Ok, hoy día encontré una pregunta interesante en iNative, no sé si es interesante, veremos si es interesante después de terminarlo, que es la letra completa de una canción, que se llama... Lo busqué ahí, pero ya lo cerré. Lo llamo de una, y... Parece que se llama... Park Sangmin? Entonces está aquí, acá, no, acá, acá. Ahí. Está la letra. Y, vamos a ver. La persona que le preguntó es Nere Intermedio. Hola. Así que vamos a asumir que lo básico ya está... Ya lo tenemos cubierto. Nada más tengo que enfocarlo en lo difícil. En lo difícil. Ok. A ver. Ijun Jo, arasan de. Arasan de es Yo pensé. Arata es saber. Arasan de es Yo pensé que era así, yo sabía que era así, yo pensé. Y Ijun Jo, arasan de es Pensé que lo había olvidado. pensé que lo había borrado en mi mente entonces dentro de mi corazón todo esto está lleno dentro de mi corazón y como está lleno no puedo ni respirar porque en Corea en vez de corazón dicen no dicen simjang dicen a veces simjang pero no para que uno esté dentro del corazón de uno se usa el gaseon que es el pecho y no el simjang y simjang se usa para escribir que me late el corazón y todo eso típicamente es la imagen poética en Corea un mundo más laborioso incluso las lágrimas se me secaron y aunque me duele no puedo llorar porque se me secaron las lágrimas ok, aquí hay un punto aquí puede ser que se continúe si fuera y se hubiera omitido podría ser ya no puedo soportar de tanto que me te extraño que no lo puedo soportar entonces el que conecta y estoy que lloro de nuevo y se me hace nuevo en la garganta es mugi beita es que se me hace así en la garganta pasemos esta parte es fácil no? el amor me hace llorar mi corazón te llama estoy llorando por ti estoy entonces es aquí hay una coma aquí hay una coma entonces si si yo por el amor por ti estoy llorando entonces hay un doble doble conexión porque estoy llorando por esto y también por esto es una repetición poética esto es fácil aunque me duele me duele si 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 de verdad existieran los milagros si aquí literalmente dice si me llegaran los milagros pero aquí lo que probablemente es que esté diciendo lo que la manera de traducir más más suavemente sería más naturalmente sería si los milagros de verdad de verdad existieran para mí eso sería que tú estés conmigo ese sería el milagro dice el cantante ese de nuevo fácil fácil ¿no? hasta ese día en que tú llegues a mí voy a estar esperando de nuevo lo mismo se me sacaron lágrimas y no puedo llorar lo mismo a ver lo mismo si todo está aquí lo mismo así que vamos a saltarlo lo mismo lo mismo y ya está qué fácil ok fin bien ¡Gracias!